Ya tenemos un pronunciamiento oficial sobre qué va a pasar con el juicio político contra la fiscal Diana Salazar. Según el secretario de la Asamblea, indica que se puede reactivar, pero hay que despachar el que está en estos momentos en curso, y es el juicio político a Mónica Palencia. Se cierra la novela Pedro Granja y Rafael Correa con una serie de tweets, amigos y amigas, así que tenemos esto y mucho más que contarles. Si no lo han hecho, les invitamos a que le pongas me gusta, suscríbete al canal, aparece en pantalla en estos momentos. Gracias por ponerle like, por suscribirte, por comentar, compártelo en tus redes sociales y recuerda que nos vemos a las 8 y 30 de la noche para seguir hablando de política. Con mucho gusto leo tus comentarios, te saludo y así empezamos. Pedro Granja fue lo último que escribió ayer en la noche y le dice a Rafael Correa citando el video donde aparece el mismo y decía que él pues admiraba a Rafael Correa. Pedro Granja dice, pero si hasta el jueves suplicabas mameluco por verte con nosotros y te mandamos a decir que nosotros ya tenemos pareja. Rafael Correa respondió con esto último, exactamente a las 5 de la tarde aproximadamente. Con esto terminó él, dice, se la fumó al revés. Yo hasta aquí llego, no comparto el gusto por el lodo. Los corruptos siempre fueron ellos y hace referencia al tweet de Pedro Granja. Por acá dice, Snoopy, ¿a ti te gusta discutir? A mí no, he llegado a una edad en la que aunque no tengas razón, te la doy. Tú te sientes bien, yo pienso que eres un imbécil y todos contentos. Ahí estaba amigos y amigas, la respuesta de Rafael Correa. Ahora, por acá tenemos desde la fiscalía, nada más y nada menos que el parlamentario andino y militante, Paul de San Blanc, que pertenece a la izquierda democrática, fue a poner una denuncia en fiscalía porque supuestamente se ha favorecido reformando el reglamento interno de izquierda democrática para que Carlos Rabascal sea el precandidato a la presidencia. Él parece ser que es del grupo que no está de acuerdo con esta decisión de que él sea el representante de la izquierda democrática. Veamos. Parlamentario andino, y vengo ahora a denunciar a la directiva nacional de la izquierda democrática encabezada por la señora Analia Ledesma por desacatar la decisión legítima de autoridad competente, es decir, la sentencia 050 del 2020 emitida por el Tribunal Constituyoso Electoral que dispone que no se puede reformar ningún reglamento de democracia interna sin que hayan transcurrido previamente seis meses de anticipación. La señora Analia Ledesma, el secretario general Elvis Herrera Cadena, han modificado el reglamento interno del partido hace dos semanas para eliminar la condición de que los candidatos tengan que cumplir con dos años de afiliación y procesos de formación dentro del partido izquierda democrática. Ah, ahí está el problema. Quiere un proceso de militancia. Es ilegal y contraviene la sentencia emitida por el Tribunal Constituyoso Electoral. Esto podría conllevar una pena de uno a tres años de prisión. Uno a tres años de prisión, entonces, para quien reformó este código, este reglamento interno. Sería en este caso Analia Ledesma, quien es la presidenta de la izquierda democrática. Sigamos, por favor. Tenemos entonces ahora a Diana Salazar, quien ayer emitió un video acerca de que está dispuesta a retomar su juicio político. Según su médico, tiene todo en control. Ha pasado la emergencia y, bueno, ya tiene las primeras respuestas. Veamos. Como siempre lo dije, estuve, estoy y estaré lista para asumir este narco juicio. Sí, a las cosas hay que llamarlas por su nombre. Esto es un burdo intento de revancha de los grupos delictivos, a los que siempre les he resultado incómoda por el trabajo, que, con mi equipo, hemos realizado con absoluto compromiso contra la corrupción, la impunidad y la delincuencia organizada. Ustedes saben que no le temo a la responsabilidad del cargo de fiscal general, sobre todo porque las causales que han presentado los interpelantes no tienen sustento, se desvanecen solas y tratan de distorsionar lo que los procesados no pueden sostener en los tribunales. Sí, los miembros de las estructuras criminales, sentenciados y prófugos, que querrán ir a ser aplaudidos en ese espacio y también en las redes sociales por quienes, de forma velada, buscan salvaguardar sus intereses. Hoy, por la transparencia con la que actuó siempre, he informado a la Asamblea Nacional una actualización de nuestro estado de salud y, con la autorización de nuestro médico, puedo contarles que la pausa que obligatoriamente debimos tomar ha llegado a su fin. Mientras espero el momento de actuar mis pruebas en este narcojuicio político, con el resultado que éste tenga, seguiré ejerciendo mis funciones en las audiencias donde se requiere mi trabajo, sin descuidar los procesos como lo hemos venido haciendo estos cinco años y medio, porque de ninguna forma este evento puede ser una distracción para que los casos, vocales, independencia judicial, metástasis, purga, plaga y todos los que llevo desde mi despacho se detengan, como es la intención de los interpelantes. Porque con esto creerán que lograron sacar de los tribunales a la Fiscal General y querrán que sus procesos se ventilen en las redes y en los medios, donde, con el dinero suficiente, podrán posicionar narrativas favorables para sus estructuras criminales. A eso nos enfrentamos como país. Sin embargo, es imperativo que cuenten con mi palabra de continuar con el trabajo incansable contra la impunidad y la corrupción y mi compromiso de que estos casos se sostengan en el tiempo con elementos de convicción y pruebas sólidas que hablaran por sí mismas. Buenas noches. Ahí estaba el comunicado de Diana Salazar. Veíamos cómo se agarraba su pancita. Y bueno, ADN, como siempre, se metió en esta disputa y ellos dicen a través de este comunicado oficial. Bancada ADN respalda a la Fiscalía en la lucha contra las mafias. La gestión de la fiscal ha sido fundamental para recuperar la justicia en el país y enfrentar a las mafias de la corrupción y el narcotráfico. Esta lucha por la legalidad y la seguridad pretende ser desestabilizada con una serie de juicios políticos que incluyen a la Fiscal General. En este momento no hay lugar para tibios ni medias tintas. La bancada ADN respalda frontalmente la lucha contra las mafias y la corrupción. Por eso, la doctora Diana Salazar cuente con el apoyo y los votos de toda la bancada de ADN en la Asamblea Nacional en el próximo narcojuicio que tendrá que enfrentar. Así le han titulado ahora. Y otro también que le ha dado su respaldo es Ferdinand Álvarez, que en su momento le decía de todo a la fiscal por lo que pasaba con Correa, por lo que pasaba con Jorge Glass. Pero luego de la pelea con Jorge Glass, ha cambiado totalmente su mentalidad. Dice Ferdinand Álvarez en su cuenta de X. La lucha contra la corrupción y la impunidad requiere el compromiso y la cooperación de todas las ramas del Estado. Siempre daré mi respaldo para que las instituciones y las autoridades de control y justicia puedan cumplir con su misión de manera efectiva sin ser obstaculizados por juicios como estos que intentan frenar su trabajo. Cuente con nuestro apoyo y respaldo, señora Fiscal, y hace referencia a la bancada ADN. El tiempo solo los puso en su lugar. Rafael Correa dice, ¿A qué mafias han derrotado Novoa y la Fiscalía? Por el contrario, los principales jefes mafiosos se le han escapado, como Pedro, por su casa. Lucha contra la corrupción. Si la corrupción viene del propio gobierno y la Fiscalía montan casos, aplican justicia selectiva y la utilizan para perseguir. Si no, vean los casos de la vicepresidenta o de las dos últimas juezas allanadas. Es claro, el pacto político entre Novoa y Salazar, muy grave para un país que se destruye. Seguiremos permitiendo tanto engaño. Y siguen los mensajes de respuesta de Rafael Correa. Dice, La fiscal general del Estado ha calificado su totalmente fundamentado y constitucional juicio político como un narcojuicio, es decir, acusando de narcopolíticos a los asambleístas que la juzgan. Si tiene pruebas de tamaña acusación, ¿por qué no ha actuado? Y si no las tiene, ¿cómo es posible que la fiscal del Estado difame de esa manera? O sea, esto solo ratifica en qué manos está la fiscalía, por qué el sistema de justicia ecuatoriano está catalogado como uno de los peores del mundo y lo más triste, por qué la patria está destrozada. Los corruptos siempre fueron ellos. Por acá, hay un comunicado de parte de la Comisión de Fiscalización, ya luego de conocer qué va a pasar con este juicio político, y ellos empezaron diciendo, a través de la Comisión de Fiscalización, Pamela Aguirre es su presidenta, que rechaza enérgicamente las declaraciones que hizo Diana Salazar, lo calificó como un narcojuicio, y que el proceso se encuentra claramente extravecido en la Constitución, así que está todo en regla en el juicio político. No hay por qué decirle narcojuicio. Luego, que la enjuiciada deberá presentar los pesos y contrapesos para que esta acusación se pueda sobreestimar. La cuestión acá es que la doctora Diana Salazar ya emitió estos calificativos que también tendrá ella que justificarlos con pruebas, no solamente porque lo quiso decir y ya. Así que su defensa la puede estar hundiendo peor, porque está haciendo aseveraciones de algo que posiblemente no tenga ninguna prueba. Ahora, luego dice, basta de desprestigiar un proceso de control histórico que tiene la Asamblea, y bien, que ya se encuentra en perfectas condiciones para que pueda afrontar el juicio político. Rafael Correa vuelve a citar este comunicado de la Comisión de Fiscalización, y le dice, realmente es desquiciado que una funcionaria bajo control político de la Asamblea pueda lanzar una infamia así. Al igual que el plagio de su tesis, en otros países esto sería un delito. Pero en Ecuador dirán que son impericias. No se entiende que esta impunidad y falta de amor a la verdad es lo que destruye día a día a la patria. En fin. Ahora, el juicio político contra Diana Salazar por sus evidentes abusos, carencias e incumplimientos es un narcojuicio. Cuánta infamia y manipulación. La mejor muestra de lo que es capaz esta señora. Las pruebas de su incapacidad y de su honestidad sobran. En fin, tiene harto que decir por acá Rafael Correa. Pero bueno, vamos entonces a sacar conclusiones. ¿Cuándo tendremos el juicio político contra Diana Salazar? Nos lo cuenta el secretario de la Asamblea, el señor Alejandro Muñoz. Veamos. El juicio político a la señora fiscal fue suspendido después de una solicitud realizada por ella y el presidente de la Asamblea Nacional solicitó un criterio político a la Procuraduría General del Estado y la Procuraduría General del Estado en ese criterio que de solicitar esta suspensión del juicio político ya sea una mujer que esté con un riesgo en el embarazo para proteger tanto la vida de la mujer embarazada como del no nato, es decir, un riesgo de vulnerabilidad, puede ser tanto el CAL cuando todavía está en manos del CAL o a su vez la condición de fiscalización, las que deben proceder a suspender ese juicio político. Lo cual finalmente concluyó. Ahora bien, el día de ayer la señora fiscal general del Estado ha presentado un escrito indicando que se encuentra lista para abordar este juicio político dado que ha cambiado las condiciones de riesgo de su embarazo, documentación que yo no la puedo dar a conocer además porque el informe médico presentado se lo presentó bajo reserva, ni siquiera yo lo conozco, está directamente entregada al presidente de la Asamblea Nacional, pero ante esta solicitud de parte de la propia accionada lo que corresponde es que toda vez que concluye el receso parlamentario se convocará a una sesión del CAL para que resuelva sobre este peligro organizado por la doctora fiscal, doctora Diana Sanzal, fiscal general del Estado. Ese es el procedimiento. En este caso, como se encuentra suspendido y digamos ya tocaba esa orden de prelación, en este momento el que se encuentra tramitando, usted sabe que la ley orgánica, la función legislativa establece que solo se puede tratar un juicio político, entonces en este momento se están tratando los juicios políticos unificados a la ministra del Interior, Mónica Palencia. Toda vez que este juicio concluya, el siguiente en tomarse será el de la doctora Diana Sanzal, que es fiscal general del Estado. Ok, ahí tenemos entonces los detalles. En orden. En orden podría darse otra vez el juicio político a Diana Sanzal. Amigos, amigas, si no lo has hecho y te informaste, te invito a que nos regales ese me gusta, suscríbete al canal, comenta, compártelo en tus redes sociales. Nos vemos también 8 y 30 de la noche en vivo. Por acá, dos videos para que sigas haciendo ahí cadena de información. El botón de suscripción para que te unas a nuestra comunidad. Y nos vemos en un siguiente video aquí en Sin Corbat. Un abrazo a todos.